Tenemos que destacar que en dicho sistema carece del sustento constitucional de nuestro Estado, por lo que al ser la seguridad un rubro de gran trascendencia para nuestra sociedad, es necesario que su organización se establezca con fundamento en la ley fundamental de nuestro Estado. Cabe poner de relieve que otras premisas de esta acción legislativa son establecer en la Constitución local el fundamento legal para la creación de un fondo estatal de fortalecimiento para nuestra seguridad, así como la creación del sistema de control y de confianza. Es así también que se propone la adición de la atribución al secretario o al secretariado ejecutivo del sistema de seguridad pública, para que sea la instancia de evaluación de los programas y desempeño de las instancias estatales y municipales en la materia. Finalmente, estimamos de gran trascendencia la inclusión ciudadana en estas políticas públicas, mediante la implementación del Consejo de Participación Ciudadana como instancia independiente y externa de la rendición de cuentas y la evaluación de la política de seguridad en el Estado, el cual estará integrado por cinco consejeros y tendrá la atribución de emitir recomendaciones e informes no vinculantes. En este tenor, tengo a bien proponer, compañeros diputados y compañeras diputadas, que emitamos nuestra opinión en sentido procedente sobre las reformas constitucionales que se presentan. Gracias.